Alto voltaje inyecta energía a tus sentidos Hola que tal amigos televidentes hoy los voy a invitar para que ustedes vean una nueva novela que realiza RCN Secretos del Paraíso, así que no se la pierdan Una novela en el cual vemos mucho desamor, mucha intriga Es algo que ustedes no se pueden perder porque vuelven las telenovelas con grandes historias En el cual nos van a poner ahí todas las noches pegaditos al televisor para disfrutar de esta serie Secretos del Paraíso, una novela de mucho amor y bastante intriga Cada capítulo es emocionante Es de esos capítulos que uno dice no quiero ya que sea mañana para verme el segundo Porque te agarra la historia, te engancha y tiene muchos matices Es una historia que tiene drama pero también tiene comedia, no tiene muchas cosas Es una telenovela 100% colombiana para ustedes Bueno háblanos acerca del personaje que vas a realizar Se llama Irma, es una mujer que trabaja en una oficina con el papá de la protagonista Es su asistente, la que le maneja todas sus cosas, su vida Y ella poco a poco se va a empezar a meter en otra familia donde no está invitada Y bueno van a empezar a pasar una serie de cosas que de pronto no va a ser la más querida Pero bueno está enamorada a veces la gente por amor hace bobajas En la rueda de prensa para medios iniciaron con el tema sonoro de la novela Interpretado por Alejandro Martínez y Juan Pablo Espinosa Para Juan Pablo Espinosa interpretar a Cristóbal Soler Se convirtió en uno de sus mayores retos profesionales Pues es un hombre que siempre busca amor en todas las personas Porque ese es un vacío muy grande que ha sido generado por la mala relación que lleva con su mamá Y la frustración de no poder tener lo que tiene su hermano Bueno la última vez que lo entrevistamos estaba en Idol presentando Aquellos días Dijimos bueno, ¿qué será? ¿cuál será el destino? Y idea Y ahora de vuelta a la actuación que es como donde me siento en casa O sea, es como lo más rico y más de la mano de un semejante proyecto tan rico y Tan afortunado que he sido de poder ser parte del... porque con Pepe Sánchez como director Libretos de Mónica Gudelo yo creo que es como el paraíso para cualquier actor Bueno y es un personaje en el cual vemos que de pronto uno ve un man y dice Uy, chévere, no sos así Sí, yo creo que todos... yo leía, yo decía Uy, que ojalá uno se levantara así con todos los días con esa seguridad Y con esas cosas, hoy me coma el mundo Literalmente, no mentira Pero... pero es rico, es rico ser Cristóbal Natalia Durán le da vida a Victoria Márquez Es un personaje importante que realiza como modelo profesional Y con un destino en el cual le marcará su vida Por la confusión que tiene al enamorarse de otro hombre antes de su boda Es una mujer laboralmente muy exitosa, una mujer 10, linda, buena hija, buena novia Y por circunstancias de la vida y del destino se ve envuelta en una situación bastante dolorosa Y... y bueno, pues esa es la... esa es como la trama, ¿no? Es... toda la situación que tiene que vivir esta mujer con dos hombres Y la vivió que ama Hablamos con tu mami Me dijo que juiciosita, que mejor dicho que era la única Que no rompía un plato Ajá, eso dije Sino que rompía toda la vajilla ¿Y con cuál de los dos te has acoqueado? No les puedo decir ¿Y cuál más te gusta? Es que son divinos los dos Ay, de... Cusita Es que es como me ponen a escoger, no, no me hagan esto. Iván López es Alejandro Soler. Se caracteriza por ser un hombre ecuánime y quien siempre intenta llevar la paz y la armonía de su vida y con su familia. Sin embargo, habrá algo que lo hará cambiar un poco su comportamiento. Volvemos otra vez a la novela clásica, a buenas historias, dramas, en fin. Creo que el objetivo nuestro simplemente es poderles llevar buenos contenidos al público colombiano y que se lo disfruten en sus casas. Bueno, vemos un papel suyo como un joven juicioso. Háblenme acerca de ese personaje. Digamos que Alejandro Soler es como el hijo de esta familia, un muchacho que es como el ejemplo a seguir, una persona humana, ecuánime, respetuosa, honesta, sincera. Lo único que quiere es tratar de unir esta familia, pero pues como toda familia tiene siempre sus cositas. María José Martínez es MAPI. Tiene un lado oscuro que va a sorprender a más de uno. Y es una niña muy joven y muy experta que quiere casarse con su novio como sea. Silvia de Dios es genio, una mujer con una tristeza muy grande que guarda un secreto del pasado, pero todo lo hace por sus hijos. Y una novela que definitivamente nos está cautivando porque todos quedamos, uy, se va a encontrar, se van a ver, sea un mejor dicho, ¿sí o no? Pero así debe haber quedado, se van a ver, sí se van a ver y se va a enredar la pita y por lo tanto hay que ver el segundo y el tercero y el cuarto. Oye, qué bueno, pues hace tiempo que no veíamos una novela así con esas características. Sí, y ojalá sea lo que la gente quiere ver en este momento, porque a mí me encanta. Es una trama que vimos que se involucra la mamá y la hija con, pues eso pasa también en la vida real. Yo no sé, no me ha tocado, pero tríos hay tríos. Pero en el caso de él, si te hice cuenta, tiene como tres mujeres árabes y al tiempo, entonces échale la mirada a él, no a mí. Yo solamente tú pequeño decís. Pero ustedes siempre lo atacan de mano, ustedes se libran. ¿Será? No me parece, o sea... Bueno, pues según lo que vimos, según lo que vimos. Según lo que vimos, él tiene a Linda, le gustó a Natalia, le guste yo, ¿y yo soy la mala? Ush, ok. Secretos del Paraíso, una historia que te cautivará. Una mujer bastante arribista, envidiosa, que siempre quiere lo que tienen los demás y no se preocupa por lo que ella tiene en realidad. Este personaje a lo largo de la historia tiene unos golpes que la hacen madurar, que la hacen crecer y termina siendo una mujer dulce y recobrando, digamos, esa esencia buena que hay en Beatriz. Sí, es bastante tensionante la novela, lo chévere, y ahí es donde entramos nosotros, donde entra Lucía y donde entra toda su familia, que gracias a Dios me tocó con grandes actores, que son Alina Lozano, Carlos Hurtado, que es mi familia. Ahí entramos nosotros a darle un poquito de luz, de aire, de chiste, de humor. Alto Voltaje Producciones, en los lanzamientos.